Venga, voy a jugarme un peglin y nos vamos, va Venga Vamos a echar un peglin, va Que está guapo Ten, 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 ten Vamos a echar un peglin No he desbloqueado ningún personaje ni nada, loco Vale, a ver Que tenemos por aquí La R cambia de posición después de cada tiro Las bombas detonan en un solo golpe Esta es buena, eh Me gusta, me gusta Full bombita, run de bombas A ver que tal, no Hola Sergio, había tenido algunos días pochos y nada me animaba Afortunadamente recordé que anunciaste una serie de DST ¿Me podrías decir qué día encuentro los bombas? Empezará cuando vamos de vacaciones, cabrones Me gusta dar por culo que no vayas No sale crítico No sale crítico Joder, es que no hay bombas, loco Bueno, me las he cargado todas también Dame crítico No, no Más reset por ahí 30 Se queda nada Hay que quitarle 6 Y al otro lo puedo matar con la esta No te caigas ya, joder En serio Mucho daño innecesario desde mi punto de vista ¿Qué cojones es esto? Nada, es que este juego Ya sé por qué no juego Porque me tilteo, loco Ya que tengo que liar aquí De coña, ¿no? Con las putas piedras de mierda, tú Joder ¿Qué es el protectorf? No hace daño Este es bueno Vamos a pillarnos esto, ¿no? Que nos dan Nos da escudo, tú Y la apruebo, loco Que siempre vamos como muy a daño, ¿sabes? Me la crítico, ¿no? ¿En serio? ¿Por qué no me ha dejado disparar arriba? No he entendido bien eso Ah, mía, 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 mía Me gusta Vale, vamos a limpiar aquí, yo creo Lo de las bombas que exploten de una es muy bueno, ¿eh? Si consigo algún perk tocho ¿Qué es esto? ¿Una mariposa? ¿O esto? Me interesa algo de esto O mejoramos el escudo, ¿no? Es que este no sé qué tan bueno es El primero que hit es De cada disparo gana más cinco Ya ves, esto es una puta mierda, ¿no? Voy a mejorar Este, va Es una mariposa, ¿no? ¿Me estás vacilando o qué? Rompe esto, loco Es que no me mola a mí este rollo, loco Es una puta fumada Me pierdo cofres, joder Duplicar un orbe Duplicar un orbe Vamos full tank esta A uno con cinco de velocidad Se puede poner, ¿no? Pero no me gusta No, me gusta jugar tranquilito a este El relámpago Es que no me parece realmente bueno ¿Pillo el relámpago, gente? No meter El grifo negro lancen lo he jugado, sí No me triunfa mucho, ¿no? Mejor que nada Es que me parece malo Me gusta mucho Lo que sí que es verdad Es que necesito Quitarnos alguna mierda, ¿eh? Un grado Un orbe random Una reliquia mejor Uy, qué bueno es este Cada vez que cojo un orbe Lo un grado Lo pierdo cuatro de vida Bueno, no pasa nada, ¿eh? Porque como consiga algo de sustain O lo que sea Aparte Es que me voy a ahorrar mucha pasta, ¿sabes? Es muy bueno Realmente Mira, ¿ves? Tengo esta mierda A ver Tengo nueve de armadura Está muy bien, ¿no? Yo creo, gente Además, dura para siempre ¿Sabes? Debería reventar a ese Perfecto Hay mucha bomba aquí Vale Este no hacía daño, ¿no? Bueno, no hace daño Pero las bombas sí Por eso no está tan bien, en verdad Esto es una broma, ¿o qué? ¿Es una puta coña mala, o qué? Vale Vale Golazo Bueno, ¿qué hay? Critiquín Madre mía ¿En serio? Más armadura, ¿no? A ver La armadura bien jugada No está mal También he dicho bien jugada Se va a quedar en 26 No me extrañaría Vale A ver, ¿qué es esto? El siguiente orbe Tiene un bond extra Nah, es una mierda ¿Qué coño es esto, eh? A ver Este no está mal Si pillas de dinero Hacen más daño Fantasma orbe ¿Qué pillaríais aquí, gente? ¿Crees que esta es buena? El fantasma Ataca a todos No está mal, ¿no? 28 Ya puedo coger dos O me tilteo, eh Una más, porfa Una más No me toques los cojones Ni se te ocurra, eh No me trames, eh Eh, loco Ah, toma por culo Joder Hostias El trailer del Lost Sword de Fallen Lo vi ayer, eh Por la noche Antes de irme a dormir Es una locura, eh O sea, he flipado, tú Vamos a hacer un vistazo luego Si queréis Es una fumada, eh Como se ve No, no, es increíble Lo que pasa es que es un gameplay muy largo Pero lo vi ayer En plan 20 minutos O no sé qué Pero es la hostia Gráficamente es una puta fumada, tú A ver Todos los ataques quedan en más uno Es que esto está bien Pero prefiero que haya más reset Es mucho mejor a la larga Nunca he pillado las bombas, gente Todas A ver Para qué quiero una tienda ¿Sabes? Para qué quiero una tienda Si no tengo dinero No se te ocurra ir aquí, eh No, no se te ocurra Élite Hostias Tiene que pillar crítico O estoy jodido, eh Por favor Buah, esto es malísimo Es una basura Pero este no iba hacia arriba No entiendo nada Del puto fantasma, gente No entiendo nada Lo del fantasma Uf, este tío Me va a pegar una follada Histórica Ya puedo Ponerme armadura, eh Oh, no Y me ha quitado dos de crítico, chicos Me acaba de quitar dos de crítico Hola No te creo Hostia Hostia Me va a pegar Buah, esto va a ser tráfico, eh Hostia Reset Reset, por favor Hostia Histórica Ahora No Estoy fuera Es una puta mierda Estos perks También te digo Me voy a tanquear lo que pueda No, es que Oh, Dios mío Es que no puedo pillar esto Es una toleada Me está a tomar por culo Hijo de la gracia puta Por favor Pégale unos tíos Mátalo, loquete ¿Critico? ¿Critico? Vale, pues Troleada histórica, ¿no? Para variar Me curo Estoy fuera Es que había un puto ítem Loco Y lo he ignorado Bah, soy un puto mierdas Joder Loco Buah, y hay 800 combates, eh Seguro que había algún ítem muy bueno ahí Lo bueno, que esto va a medio limpiar, ¿no? Me gusta Eran todos pochos A saber, ¿no? Pero, ¿cómo funciona la del fantasma? Cuando va hacia arriba Ignora todo ¿Cómo va? Es cuando sube Cuando atraviesa, ¿no? Pillar el crítico Por lo menos, cabrón Eso es Vale, limpiamos aquí No sé cómo desbloquear Los otros personajes Poison slime Me voy a curar Es que estoy muerto O sea El problema es que me muero Es el problema Que hay ataque y esto, ¿sabes? Todo es curar Mucho slime de mierda, ¿no? Eso es Eso es Eso es Lo que pasa Lo que pasa es que ahora mismo Es irrelevante también Porque va a matar a un Bueno, mata a todos Bomba Y ya ves tú Eso hubiese matado a todos Que vienen de uno en uno Los gilipollas Full hueones, ¿no? Bueno, claro Porque los mato Voy a resetear No deberían llegar Eso espero Bueno, igual sí Voy a pillar más madura Que no me fío Resetea por el amor de Dios Hijo de la gran puta Claro, ¿en serio? Me estás vacilando No son tan malos El fantasma es bueno, ¿verdad? Hace, gente Con esto tanqueamos Y nos curamos Y al boss, ¿o qué? Bueno, igual mejoramos algo, ¿no? Es que es la foca La foca metía mucho, ¿no? Si no pilla crítico Esto es una trograda histórica El hijo de puta Se le ha quedado a 31 Buah, es de coña esto Pilla ese de crítico O te hago un esquema No, este no Joder Tendría que haber cambiado Si soy más tonto Bueno, tanqueo, ¿no? Vale, a ver Vamos a centrarnos El mejor orbe Este no es malo, ¿no? Cada vez que golpea Una cachara Más uno de daño Loco ¿Qué tan bueno es este? ¿Queréis que es bueno? Mejor orbe Con el reset está bien Pero no lo tengo, ¿no? La otra opción Es que esto es basura Me gusta más la que rebota mucho La guminola No está mal esto ¿Por qué me he hecho daño? ¿Cómo? Va, a ver el boss Es que no sé si hay daño Para matar al boss Vale Es bueno esto, ¿eh? De primeras Si no trolea esto Me gusta También tengo Para matar al árbol Es imposible No está mal 100 de primeras, ¿eh? Vamos a ignorar Esta puta basura, ¿no? Reset Ahora hay que pegarle Este hay que matarle Que da un por culo, loco Bomba, porfa Bombita, porfi Bombita, porfi Me cago en tu putísima madre, loco Te lo digo, vaya Le hemos quitado mucha vida ya, ¿eh? Escudo Que no pille crítico Ni nada raro Una bomba No me desagrada En serio Pille a ser crítico Y no pillas la bomba Hijo de puta Me estás vacilando, ¿eh? Pues full escudos ¿A que no pilla? Nah, es una puta vacía Este juego, ¿eh? Te lo juro por Dios Es una mierda, ¿eh? Infecta, tú A ver cómo reseteo esto Ni de coña ¿Cómo cojones reseteo yo esto, tú? Nah, aquí Ay, es que aquí tengo que tanquear, ¿no? Bueno, espérate Voy a hacer la épica La epicarda, loco Mira Va a brillar el crítico y todo Mira Crítico, por favor Ostión que te crió Va a brillar Sí, sí, sí Crítico, reset Pam, 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 pam Guminola, 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 guminola Pam, guminola, guminola No, 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 no Arriba, 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 arriba Mierda, loco Bueno, no está mal 50 Está jodido Se viene fantasmagórico Eh, cuidado Bien Arriba, 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 arriba Limpiamos aquí Vale, muy bien, ¿no? Espero que me den un buen perk ahora El fantasma ha cargado un poco A ver, el guminola me ha gustado El signal boost orf Este no está mal, ¿eh? O me pillo otra guminola, ¿no? O mejoramos el puto fantasma, ¿no? El fantasma ya está mejorado al máximo, loco Lo dejamos así, ¿no? Ya no consigues dinero De las cacharras Todos los orbeos tienen más 2 Más 4 Mientras tienes un efecto negativo Tienes confusión 4 Mientras te has confundido El dinero Hostias, ¿en serio? La máscara maldita no está mal, ¿eh? Hostias Apoya como una olla, ¿no? Se viene Se viene bill de bombas, ¿eh? Histórica Dos vulcares troll Mejórate una y ya Lo sé, ya, lo sé, lo sé Ah, que no hay ni una bomba aquí, ¿no? Muy bien, crack Por favor, muévete Crítico Eso es Vale, no está mal Ciento y pico de primeras Toma en la boca Ese crítico lo tenía que haber cogido Quizá para... No, está bien, ¿no? Un fantasmito, ¿no? Nos viene ahora un fantasma de putísima madre Eh, no Ese crítico loco Vale Hacia arriba, hacia arriba Vuela alto, vuela alto, vuela alto ¿Qué cojones es este juego? Bueno, no está mal También te digo No hay ni una bomba, ¿eh? No te coña La gominola es muy buena, ¿eh? Toma Me cago en una puta Que te parió Este juego me tiltea, ¿eh? Ya, ya Te hacen daño las bombas Da igual Luego pillamos cosas para curarnos O lo que sea Ya, las piedras me las quitaré Pero cuando pueda Si no me salen las tiendas Gente, ¿qué hago? Me voy a guardar el dino para eso, sí Pero tengo que ir para... Para las tiendas Así puedo Para desbloquear el personaje de armadura Hay un nivel en el tercer mapa Que es de noche Y con el nombre de armadura Se hace ahí Ya, pero que no sé cómo funciona eso, loco Tengo que mirarlo bien No sé cómo va Aquí hay que matarlo a ese tío No te creo Grande loquete Tremendo god, ¿no? Me da un hit Está muy bien el juego No, este no lo voy a pillar Es que es como un fantasma pocho Este está bien Esto es una basura Me cojo este El multibola Gente Y en cuanto pueda Nos quitamos ya las piedras, ¿vale? Ya Multibola no está mal Tengo que mirar el mapa Tengo que mirar el mapa, chicos Hago 20 de daño Por recarga A todos los enemigos Mientras recargo Arranco con un Muscurcírculo Esto es más 1 Más 0 A todos En daño ¿Qué es mejor? Quizá esto, ¿no? Lo de la recarga está bien Pero es muy puntual Y 20 de daño luego Yo que sé Vale Se puede venir aquí Cuidado, ¿no? Bomba, por favor Que hay 25 No me jodáis, ¿eh? Eso es, coño Y esta ahora Ahora esta, ¿eh? Está bien POM Me representa Eso por espabilado Bombita Tiene 600 de vidas Ese pollo, ¿quién es? ¿Es un capitano? ¿Cómo va? Por favor Coge esto En serio No me jodáis, ¿eh? ¿Me estáis vacilando? Con las bombas, loco A ver Es que lo de tanquear No está mal Quiero decir Si en cuanto cojo una bomba Mato, ¿sabes? Pero no la estoy cogiendo Eh, pues te digo una cosa, ¿eh? La armadura con la bomba No está mal Porque tanqueo ¿Entendéis? No es ninguna troleada, chicos A ver ¿Qué tengo por aquí? A ver ¿Qué coño es el astorbe? Aplica goma Cada cinco seis golpes Las gomas son más altarinas Y más resistentes Tres golpes No está mal Es buena, ¿no? ¿Te lo has pasado alguna vez? Sí Me lo pasé con una bill de bombas Pillo este Y mejoro Esto, anda Haces por el dor de daño Cuando tú tienes poca vida Cuando hago crítico Pego a todo el mundo ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? Bueno, ¿no? A ver El tema de lo... Aquí no hay tienda, loco No hay ni una... La tienda está a la derecha Y la tengo que pillar como sea, ¿eh? Ahora esto es todo random Así que, bueno Que sea lo que Dios quiera, ¿no? ¿Qué es esto? Le regalo las piedras Toma, te regalo dos piedras Convierte las piedras en polvo Suelta un gruñido Y vuelve a su letargo Eso que acabo de hacer Creo que es histórico, ¿no? ¿Me acabo de quitar dos piedras? ¿Tú me estás vacilando o qué? ¿Me acabo de quitar dos piedras? Mejoro un orbe Hostias, qué sacada Qué sacada, ¿no? Ahora la tiendo para conseguir pasta Y cosas tochas, ¿eh? Si en este nivel Tienes una bola a la cuarta ventana Te da una mejora Pero una bola, ¿dónde? Duplico todos los orbes ¿Me interesa esto? Uf, me pongo con muchos de escudo, ¿eh? Todos igual es una troleada, ¿no? Dos, 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 dos Dos, dos, cuidado Es mucho, ¿no? A ver, también digo que no voy a recargar nunca, ¿no? Me quito ocho vidas, mejor La gumibola Duplicada De nivel tres Me parece muy bueno Está bien, porque sí, ¿no? Hay que intentar ir a la derecha, ¿eh? Cuando recargo me curo seis Me parece bien El día que pete todo esto, loco Vale Pues vamos a tienda, ¿no? Tengo mucha pasta Como para comprar algo tocho Hostia, ¿qué cojones es esto, tú? ¿Pilla una bombita, o qué? Está bien, Diego Cuidado aquí, ¿eh? Por los reser Hostia, está vivo Igual me tendría que curar, ¿no? Habría que curarse, loco Vamos a pillar un poquito de escudo Para tanquear y ya está Tengo muy poca vida, ¿eh? Cuidado Uy, el hacha es buena, ¿eh? Ya, pero es que tengo mucha pasta Para ahora hacer cosas Os curaríais, gente Os curaríais, ¿eh, no? Vamos a la tienda Joder No, no, que tengo armadura, loco No, si voy a caer aquí Ya lo estoy viendo Vale, tienda Nos quitamos un orbe Espera, a ver Bueno, no, no Cada once de estos es crítico Reduzco el daño que me hago yo mismo en un cincuenta Este hay que cogerlo Para bombas Tiene más un descarte de orbe ¿Qué es esto? ¿Realmente? ¿Qué es esto, gente? Ah, vale, vale Ya, ya me da cuenta Cago con los sesenta y tres Este dinero ¿Esto creéis que es bueno? Que no sé si hay tantos de estos No, el guante no me vale No, pero que el guante es de orbes Y de orbes yo no me hago daño La bomba Me habéis dicho que la bomba no cuenta como orbe Pero es una bomba orbe, ¿no? Pero el de dos basuras ¿Qué cojones es? La bola a borde Las orbes y las relicas de recompensas Tienen una opción más Ah Este es bueno, entonces, ¿eh? Este es cojonudo Porque puedo pillar lo que yo quiera No, no, es muy bueno ese El del re-roll es cojonudo ¿Dónde? Vale, este siguiente boss Necesitamos mucho daño Mejor un orbe Este ¿Por qué vais a decir? Muy simple Al boss No nos vale ponernos armadura Ni nada, ¿eh? Hay que saltarlo siempre Eso Más que nada Porque te guansotea el tío Gente, ¿seguro que la bomba no cuenta como un orbe? Es un puto orbe, ¿no? No Me he ido a reset, ¿eh? Y está un poco pipoclau en el reset ¿Dónde está? Hay que cogerlo como sea Bombas, porfita, porfita Porfa, bombas Bombas y reset Si es posible, ¿no? Eso es, eso es, eso es Vale, esto puede dejarle muy tocado, ¿eh? Rollo, le puedo dejar a 2K fácil, ¿eh? Este viaje La carrera puede ser histórica Si coges la de la izquierda ya me vuelvo loco, ¿eh? Nada mal El tema es no morirme yo, ¿no? Me rende hacer una ruta de estas Por si acaso pillo bombas, ¿no? Para no comer más daño No está mal, ¿no? ¿O qué? A ver si puedo resetear aquí Me cago en tu putísima madre No te haces una idea, de hecho O sea, si te digo, vamos Te lo aseguro, vaya Bueno, con esto aguanto Tres bombitas son, ¿no? Es para no matarme yo Que no debería, obviamente 2000 de vida Quedan unos cuantos turnos todavía Esto puede hacer mucho daño Ya que he pillado el crítico también No, por favor No, 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 no Aquí, no, aquí, no, aquí, no Me cago en la puta, serio Saltamos este, ¿eh? Es que tengo que recargar Es lo que hay Guminola mágica, ¿no? No, por favor No, 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 no Ni se te ocurra meterte aquí, ¿eh? Que al final me va a matar, ¿eh? Vale, aquí el crítico, muy bien Aquí luego el soteo, quizá Muy bien Le quito en mil y algo A ver este, tú Reset Vale, 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 vale Aquí reviento, ¿eh? Aquí yo debería matarle, quizá Reset Otro reset Otro más Mira por la puta cara Cuidado, ¿eh? Que hay que matarlo Tengo tres turnos, ¿no? O sea, yo mato eso Bien Crítico, porfa Vale Bien hecho Está bien ¿Qué es esto? Esto es una fumada Mejoro algo Es que realmente no me gusta nada, ¿no? Es que esta está bien Pero no O sea Todos 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 tienen una multiball Pero menos dos Menos dos Es una fumada, ¿no? Menos uno de crítico Pero ganan más dos Más cero Eh, ¿qué coño es esto Del Squirrel? Esto Con cuarenta ¿Qué cojones es esto? El tres es bueno Es God No sé qué es La voy a pillar Porque no sé ni lo que es, gente Nunca la he probado El puto dragón, ¿no? Hay que ir a tienda, ¿eh? Mucha vida veo yo por aquí Alguien se va a tomar por culo Tenía que haber hecho Eh, ¿qué es esto? Counter Orb Cuanto más daño más pega esto ¿Cómo de bueno puede ser? No lo sé No sé si esto es bueno Gente A lo mejor Esto me carrea contra el dragón ¿O qué? Con las bombas y tal Puede estar bien ¿Me lo pillo? Que no sé si es bueno Para vos puede ser, ¿no? ¿Por qué pierdo vida? Ah, la acabo de mejorar Es verdad Vamos a mejorarlo al máximo Es verdad Es verdad que cuando cojo un orbe Lo mejoro Es muy worth it Tengo que usar más lo de la armadura ¿Sabes? Para tanquear las bombas Yo creo Tenemos que ir izquierda a derecha Y luego al medio Como sea Hostia, cuidado con esto ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una bomba extra? ¿Qué es eso? No estoy entendiendo nada ¿Qué está pasando? Hostia, estoy guay Eso te hago Te cura y daña al enemigo Por uno la cantidad curada Esto es una puta mierda O sea, me curo Sí, a ver Me pondré full Pero a ver Es que esto es cuidado, ¿eh? Me como 15 de daño ¿Vale? No bloqueable Y el daño a ti mismo Aumenta a 7 esta batalla Es una mierda O sea Es bueno Pero que cuidado, ¿sabes? Un poco fumada El mejor orbe No está mal Pero tenemos tienda En breve, ¿sabes? Aquí intenta Pillar tienda Y a raíz de ahí Hacemos, ¿sabes? Y luego ya miramos De mejor algo Uf Mucho texto aquí, ¿eh? No te creo No te creo Bien Eh, el El domingo Me he tanqueado todo ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Tengo que petar 8, ¿no? La puta ardilla está buenísima ¿Qué ha hecho la ardilla? Ah, la ardilla es Lo que está pasando Es eso de la ardilla, ¿no? Claro, no me entero De la puta ardilla, gente Preocúpate de la vida Me curo Mejoro armadura Uno de estos Venga, va Hay que ir a la tienda Eso es la ardilla ¿Dónde estoy? Es esto la ardilla, ¿no? La ardilla está rota, ¿no? Tienda, por el amor de Dios Los nodos Los nodos Eso nada Resetea el tablero en cada recarga Tu indicador es más largo Y un rebote adicional Salud máxima El bombor Estaba roto, ¿no? ¿No estaba roto el bombor Yo lo recuerdo, ¿eh? Que era muy bueno Porque te has transformado En bombas de las otras, ¿no? Lo que pasa es que no tengo sustain Cuidado Hay que jugar mucho con Lo de la armadura, ¿eh? Claro, la otra vez me maté yo solo, loco Es verdad Bueno, me voy a ir curando, ¿eh? Las batallas y tal Un poquito de una guminola de estas Tranquilitos, venga Un poquito de daño por ahí Para el lado Vamos Vamos a tanquear, ¿eh? Con esto Que algo me lo he pillado Que si no, esto es una mierda, ¿no? Cada seis ¿Me curo? Sí Sí, sí Quiero jugar safe O sea, quiero ir fuera al boss O sea, quiero ir fuera al boss O sea, la ardilla está rota, ¿no? Bueno, la ardilla A ver, la ardilla es una matrioska, ¿no? Impostos Esa tienda no sé si me renta, Jair A ver, hay mucho gonorrea por aquí, ¿no? Voy a resetear varios, ¿vale? O sea, me interesa pillar mucha bomba Y mucho escudo O sea, hay que empezar a jugar con los escudos Mira, mira el escudo Es que el escudo tiene sinergia con las bombitas, ¿sabes? Hay que jugar a eso, loco ¿Ves? Me quito 15, pero me lo tanqueo como un putísimo pro Hostia A tu puta casa, ¿no? Ha salido otra ardilla, loco La ardilla está got, ¿no? ¿Qué está pasando? No, más bombas no, loco La ardilla se ha quedado cuajada Me la va a liar, ¿eh? No, está lleno de putas ardillas Para, para, para No, no, no Loco Pum en la boquita Grande gachapo negro Muchas gracias Esto activa Las clavijas dos veces Como de bueno, ¿eh? Parece muy top, ¿no? Voy a curarme 100% Hombre, ¿activa las casillas dos veces? Ah, es el que pesa Ah, no, no me gusta Ya sé cuál es Me voy a matar solo con las bombas Bueno Veremos ¿Qué quiere este? Mejor elimina un orbe, gente ¿Tengo alguna piedra? ¿O qué? No, ya no tengo Me arrenda quitarme algo de esto El de crítico, quizá Es que, a ver El de crítico O me lo quito o lo mejoro A ver Si pillo crítico con este Cuidado, ¿eh? No Podemos hacer error con él Cuidado Que 13 de crítico es mucho No está mal Vamos full ruta De cofres, ¿no? Los ataques se aplican 4 de ceguera Es goz Ataques aéreos Son disparados horizontalmente Evadiendo Objetos grandes Bloqueando enemigos Y activando No sé qué cojones Es esto Y me estás volviendo loco Dame esto y esto No me rayes Ojo Ojo, ojo, ojo Ay Me voy siendo otro ítem Mira, armadura Me representa, ¿no? Todo Las bombas por culo Las bombas están rotas, loco No te caigas más Eso Bien Una bombita, por amor de Dios Ojo Eso es No me calientes Queda un malito ¿Cuánto pega esto? Hostia, puta Loco Eh Está rota Esta puta mierda Gente Loco Pega el horror, ¿no? No pilles más, porfa No, no, no Ya está, ya está Vete, vete, vete Sal de aquí Sal, sal, sal No, no, no Me voy a curar, eh Terma Quiero estar full No paro de pillar ítem Está bien Recarga el tablero en cada recarga Este no es mal No es malo este, eh Porque luego me puede costar O sea, me gusta este y este Uno Todo gana más uno de ataque No está mal tampoco Pero Pero uno es mejor Venga, va 26 meses con panfleto ¿Qué dices? Disfruta las vacaciones, padre Muchas gracias Todos los malitos Díganle Eh, ¿qué le pasa a este tío? Dictante y bol No sé qué cojones es eso Dictante y bol, loco Hostias Le pego un Hostia puta Ahora tres, ¿no? Toma, hijo puta A ver, que dientro te reviento, cabrón Necesito la guminola, ¿no? Me cago en la puta que me parió Merecidas vacaciones Después de tantos trolleos Ahí está, bueno Que la pases bien, loquete Gracias Va, a meterle cañita A ver si no Y hijo puta Este no es la que me está liando, loco No, 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 no No, no, no ¿En serio? ¿Me va a pegar? ¿Esto es una puta broma? ¿De miedo o qué? ¿Qué has hecho? ¿Has fallado o qué? Muerto, loco Tengo 100 de pasta, gente Te guansotea Se viene dragón, eh Final boss Que me quiten 6 de vida máxima O 16 de vida de una hostia ¿Qué hago? No voy a pillar tres putas piedras, eh Lo que me faltaba Con lo que me ha costado ¿Me quito 16 de vida? Y ahora me tengo que curar aquí Después de este combate Bombas, por favor Bien, bien Otra más, otra más, porfa Una bombita más Vale Uy, uy, uy Esto me da respeto Me da mucho respeto esto Cuidado con esta que el otro día me maté, eh Me maté el otro día con esto Porque saqué como 50 bombas Boss Es muy buena esa, eh Loco Loquete, sal de aquí, vos Vale Guminola Tenemos un problema 10k de vida No hay bombas Pillo Guminola O cambio aquí Vamos a saltar A Guminola O sea, esto Trollada histórica Trollada histórica Y vamos a jugar full armor también No me gusta nada el mapa Como está saliendo Bombas, por el amor de Dios Qué troleada Qué troleada Qué puta basura de mapa Me la filas, ¿no? Full RNG de mierda Cuidado con el crítico, eh Que pega mucho el crítico Hay fuego por ahí que me hace daño Cuidado Necesito un reset, eh Necesito un puto reset Tengo que haber pillado lo de recargar y reset Es que no os tengo que echar cuenta, loco Es que mira qué basura Ahora como yo limpio aquí, tú Es que no puedo Es que no puedo limpiar Falla, por fa A ver cómo reseteo yo Es una fumada esta Bombas a saco, por fa Es que también Mira dónde están los putos reset, eh Es de coña Espero que esto haga su función, eh No me lo hago esto ni de coña No pillo un reset ni loco No me voy a resetear en la vida Ah, necesito el reset como el comerlo Bomba, bomba A ver, el tema que está muy cegado Es lo bueno Bomba Reset por dios Joder Me muero Solo con el puto fuego, loco Estoy fuera Estoy fuera porque es una puta mierda este juego, básicamente O sea, no hay ni una bomba en el mapa Tengo un hábil de bombas y no hay ni una Pues entonces cómo cojones me lo voy a pasar Si tengo un hábil que es solo de puta bombas Es imposible que me lo pase, coño Obviamente es imposible, coño Es una basura eso Mira lo que pega esto Cuidado, eh Si pillase crítico, Dios mío Este orbe me podría carrear, eh Tengo que jugar safe Tengo que jugar safe Qué cojones es este juego de ñoda Tengo que hacer la histórica, eh Tienes que confiar en mí Se viene la histórica aquí No te vayas aquí No te hagas esto Reset, por favor Y dónde está el de armadura, loco Reset Hay que hacer Uh, rum, rum, rum Runda esto Escudos, escudos, escudos No me jodas, eh No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Eres un trozo de mierda andante Que me muero solo Que voy a... Me muero solo Me muero Eres un hijo de la grandísima puta Eres un trozo de mierda, loco Me muero, gente Me cago en tu puta madre Qué troleada Qué juego de mierda Yo no juego más este juego En la puta vida O sea, puta basura O sea, es que te pegan unas troleadas O sea Cuando tienen que dar rebotes No los dan Cuando no, sí Ya, paso O sea, qué puta basura, loco Es de coña, ¿no? O sea No, no pillo una puta bomba Y cuando no tengo que pillarlas Las pilla Y es en plan Ok Let's go Durito, ¿no? Bueno, está bien Me voy, gente Mañana nos vemos Con un poquito de... Gachapón En principio Terminamos la promo Y luego ya pasó mañana Pues sería el último directo XD Y intentaremos pasarlo a lo grande Las cervecitas Lo que sea Vamos viendo, ¿vale, chicos? Así que eso Mañana nos vemos Por la tarde No abriré muy, muy tarde No como hoy No abriré a las 6 ni a las 7 Abriré antes Y vamos viendo, ¿vale, chicos? Chao, chicos Un abrazo a todos Buenas noches Y mañana nos vemos, ¿vale? Chao, chicos Mañana vemos el trailer De Los Otefalen Que como dura media hora Lo prefiero ver más por la tarde Con todo el mundo Hasta mañana, chicos Un abrazo Descansad Buenas noches Adiós 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 Adiós